Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast ABB On. Yo soy Tatiana Ceballos, gerente de marketing y comunicaciones del negocio de automatización industrial. Y yo soy Lina Barón, analista de marketing y comunicaciones de ABB. Bienvenidos. ABB On, innovación y tecnología más cerca de ti. ABB On es un espacio que hemos creado para compartir información, interés y para estar mucho más cerca de ustedes. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Ahorro de Energía, una fecha que nos hace recordar la importancia de ser cada vez más sostenibles. Y es claro que hoy en día las empresas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de un mundo más eficiente y sostenible. Para lograrlo hay que tener en cuenta diferentes aspectos como el ahorro de energía o la eficiencia energética, entre otros. Así es Tatiana, según la ONU la energía es el factor que contribuye más al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Además, si observamos nuestro día a día, podemos notar cómo la necesidad de electricidad incrementa a gran velocidad, lo que infiere en un mayor número de emisiones de CO2. ¿Esto qué quiere decir, Tatiana? Que sí o sí debemos hacer algo para satisfacer esa necesidad, pero de una manera más sostenible. Precisamente, desde ABB contamos con tecnologías que garantizan un uso suficiente de los recursos hídricos, distribución fiable de la energía y reducción de gases de efecto invernadero. Y para hoy tenemos tres invitados quienes nos contarán cómo aportamos desde los negocios de electrificación, automatización industrial y Motion a este gran tema que es el ahorro de energía. Nuestro primer invitado es Edwin Valdez, el Product Marketing Specialist en Motion. Bienvenido, Edwin. Muchísimas gracias por la invitación. Por acá bien. Todo bien. Muchas gracias. Bueno, Edwin, cuéntanos un poco qué hace Motion y cómo se relaciona al tema de hoy ahorro de energía. Bueno, nosotros en Motion, en ABB, básicamente nos entregamos el suministro de accionamientos eléctricos, desde chumaceras en la parte mecánica, cajas reductoras, algunos otros elementos mecánicos, motores eléctricos, tanto en corriente alterna y continua y variadores de velocidad igual, en corriente alterna y corriente continua. Y esto va para todos los segmentos de la industria. En una definición corta, podemos decir que proveemos equipos que permiten el movimiento de los procesos de nuestros clientes. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestro día a día, nuestros motores eléctricos son los encargados de mover las bombas de agua que llevan agua potable a nuestras casas. Y adicionalmente, cuando salimos, por ejemplo, si vivimos un edificio y tomamos el ascensor, el motor que opera ese ascensor es suministrado por nosotros. Igualmente, estos motores, igualmente, se utilizan con variadores de velocidad para su control, pero adicionalmente nos permiten el ahorro energético, ¿ok? Entonces, estas son las cosas que nosotros hacemos y así ayudamos a generar cuentas financieras, operativas y medioambientales. ¿Y cómo puede un variador de velocidad, al generar un control de los motores, contribuir a los desafíos energéticos actuales? Bueno, hay que tener en cuenta, inicialmente, que un tercio de la electricidad mundial se convierte en movimiento a través de motores eléctricos. Es decir, un 30% de la electricidad que se genera en el mundo, que pasa a través de motores eléctricos, bien sea en la industria, a nivel comercial o en la aplicación que sea. Y nuestros variadores de velocidad se utilizan justamente hoy día en la industria, digamos, para controlar cualquier cantidad de aplicaciones. En estas aplicaciones, las podemos dividir en dos categorías, lo que es torque constante y torque variable. En palabras básicas, el torque es la fuerza que hace girar los motores eléctricos, ok, que hace rotarlos. Muchas veces su control es indispensable para poder hacer variaciones adecuadas en la velocidad. En aplicaciones de torque constante, el desafío al variador de velocidad es mantener la fuerza que se brinda al proceso sin importar la velocidad de operación del motor. Y en torque variable, se da la posibilidad de que se controle la velocidad de una bomba o un ventilador de acuerdo a los requerimientos del mismo proceso. Aunque muchas aplicaciones de torque constante, como rituradoras, extrusoras, máquinas papeleras, etcétera, trabajan a velocidad constante, el variador de velocidad permite un arranque a corriente controlada, lo que permite un ahorro energético al no generar esos picos bruscos de corriente que tenemos cuando arrancamos, digamos, de forma directa. Si la aplicación permite el control de la velocidad, entonces allí podemos hablar de un ahorro energético que va entre un 30 y un 50 por ciento. Y en casos extremos, deberíamos estar llegando hasta un 90 por ciento, digamos, a baja velocidad. Y todo esto depende de la corriente consumida por el motor a distintas velocidades de trabajo. Ahora bien, el mayor ahorro energético realmente se obtiene cuando utilizamos variadores de velocidad en aplicaciones de torque variable. Estas son bombas y ventiladores. Y esto es porque en este tipo de aplicaciones, a medida que se incrementa la velocidad de forma lineal, el torque o la fuerza motor, o la potencia consumida, digamos, por la bomba, aumenta de forma exponencial o cuadrática. Esto responde básicamente lo que son las leyes destinadas en el manejo de fluidos. Por tanto, si podemos disminuir la velocidad de una bomba o un ventilador en, por ejemplo, 20 por ciento, en lugar de estrangular el flujo que pasa por la tubería, en caso de agua al aire, con una válvula o con un ámper, lograríamos disminuir la potencia consumida de la bomba o ventilador en más de un 35 por ciento. Ahora bien, al utilizar variadores de velocidad nos enfrentamos a un reto mayor, que son los armónicos. Todo el mundo le teme a los armónicos. Cualquier variador de velocidad genera armónicos por ser un elemento electrónico no lineal en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que transforma la energía a su gusto y trabaja con cargas inductivas y capacitivas. En ABB nos esforzamos cada día en proveer a nuestros clientes que tenemos equipos, variadores de velocidad que permiten el ahorro energético en sus procesos, pero que además brinda una tecnología limpia al mitigar armónicos desde la fuente. O sea, el mismo equipo los mitiva. Con el uso, bien sea de inductancias de entrada, que es la forma más sencilla y poco costosa de mitigar, o proporcionando equipos que son de bajo armónicos. Estos equipos vienen con tecnología de frente activo que permiten mantener la distorsión armónica total por debajo de los estándares del 5 por ciento, y esto es durante todo el rango de trabajo. Por esta razón, cuando nuestros clientes compran un variador de velocidad BB, cuentan con una tecnología de punta para el control de sus procesos, pero adicionalmente nosotros los ayudamos a alcanzar sus metas de ahorro energético de una forma limpia y con la menor cantidad de armónicos posible. Gracias, Edwin, por tu respuesta y por contarnos cómo aportamos a la eficiencia energética en términos de motion. Bueno, por otro lado, no podemos hablar de eficiencia energética sin abordar conceptos importantes como ciudades inteligentes que hacen referencia a ciudades o hábitats que usan la tecnología como herramienta para mejorar su eficiencia y su economía. Y esto obviamente impacta de manera muy positiva la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente. Para profundizar más en este tema, nos gustaría darle paso a nuestro próximo invitado, el Rocco Corvino, área sales manager de la división de LSP para Colombia, Ecuador y Centroamérica. Hola, Rocco, y bienvenida. Hola, Tatiana, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes ahora. Rocco, cuéntanos desde la perspectiva de electrificación, ¿qué herramientas podemos utilizar hoy en día para transformar una edificación en una construcción inteligente bajo lo que llamamos ciudades inteligentes? Ok, imaginemos un edificio que es capaz de decidir autónomamente que, por ejemplo, la luz del sótano no es necesaria a una hora del día. Imaginamos ahora una fábrica que es capaz de reducir sus gastos de energía simplemente evaluando si una carga es prioritaria o no. Todo esto para evitar superar un límite predefinido de demanda de energía o simplemente para reducir la demanda y el costo, por supuesto. Imaginemos por fin viajar en cualquier lado del mundo y en cualquier momento tener bajo control todos los valores de energía, corriente, potencia y mucho más. Todos esos valores que mi edificio, mi building, mi planta, mi centro comercial está teniendo en vivo, en tiempo real. Y todo esto es simplemente usando mi smartphone o cualquier dispositivo con una conexión a internet. Gracias a la plataforma de monitoreo en la nube ABV EDCS, Electrical Distribution Control System, Ability, y también a la función de Power Controller, ambas posibles con el interruptor basidor abierto de baja tensión EMAX 2 de ABV, todo eso es posible. Monitorar activos, device, equipos a través de la nube a cualquier hora del día me permite tener ventajas que nunca se han tenido antes en la industria y en los edificios en las construcciones. Sabemos que información es poder, pero existe una cosa aún más poderosa de la información, o sea, el dato. Información y datos son prácticamente la misma cosa, con la diferencia es que un dato yo lo puedo medir. Entonces, teniendo los datos, puedo hacer estudios, análisis comparativas, conocer ineficiencias y sobre todo hacer previsiones y tomar acciones. El EDCS, el sistema de monitoreo en la nube, me permite hacer todo esto en mi planta desde cualquier lado del mundo, en cualquier momento del día, gracias a la tecnología cloud en la nube, haciendo una gestión de la energía en manera inteligente y eficiente, con ventajas para todos los tipos de usuarios, pero más de todo para el mundo. Gracias Rocco, es muy interesante el aporte que el negocio de electrificación hace para lograr un ahorro energético mayor. Muchas gracias por tu intervención. Para finalizar, le damos la bienvenida a Juan Cadena, el Key Account Manager del negocio de automatización industrial, quien abarcará un tema muy importante, que es la digitalización y las nuevas tecnologías que se integran cada vez más a la industria y cómo a través de esas tecnologías podemos aportar a un futuro más sostenible y además operar de una manera más eficiente. Hola Juan, bienvenido a nuestro podcast ABB On, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Cadena Lina, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para todas las personas que nos escuchan. Gracias Juan, primero cuéntanos qué hace el negocio de automatización industrial. Bien, en nuestra unidad de negocios de industrial automation de ABB, el principal objetivo es proporcionar a los clientes sistemas y proyectos integrales de electrificación, automatización y optimización de procesos industriales, así como también equipos de instrumentación y analítica aplicados principalmente a la industria en general mediante el desarrollo de soluciones que incluyen la mejora de la productividad de los activos y el ahorro de energía de nuestros clientes. Bueno, y referente al panorama energético global actual, ¿cómo está ABB abordando este aspecto Juan? Estamos en una transición. El ecosistema energético está evolucionando rápidamente. Es un hecho que los combustibles fósiles son un recurso limitado y que sus emisiones generan un impacto negativo en nuestro planeta. Por ejemplo, los operadores de Oil and Gas están enfrentando desafíos energéticos futuros en torno a la seguridad, asequibilidad y la sostenibilidad. Sin embargo, también hay otros impulsores que están forzando la transición. Por ejemplo, las nuevas generaciones tienen sus propias expectativas sobre cómo funcionará el mundo, como lo demuestran los nuevos modelos de transporte, alojamiento, entrega de alimentos, entre otros. Sin duda vemos que nos estamos moviendo hacia una economía colaborativa. La movilidad eléctrica está aumentando rápidamente y, por tanto, es probable que los países en desarrollo puedan omitir una infraestructura de hidrocarburos y pasen directamente a las energías renovables. Si bien la transición al nuevo ecosistema energético no está exenta de desafíos, el facilitador principal son definitivamente las tecnologías digitales, desde la visualización, el análisis y el aprendizaje automático, hasta las tecnologías basadas en la nube, la inteligencia artificial y la digitalización. Y es ahí donde ABB tiene puesto su enfoque para escribir el futuro energético abordando los numerosos desafíos, ayudando a nuestros clientes a crear sus propias estrategias digitales. El ecosistema energético del mañana tendrá una transición exitosa y que requiere de una hoja de ruta de transformación digital efectiva, impulsada por una cultura de innovación, adopción de tecnología y digitalización para lograr decisiones comerciales que sean mucho más rápidas, mejores, mayor producción, menos interrupciones y con costos más reducidos. Así que cuando esté listo para escribir el futuro, no dura hablar con nosotros. Claro que sí, Juan. Tenemos un gran equipo de trabajo preparado para dar respuesta y solución a estos desafíos. Muchas gracias por tu tiempo y por tu intervención. Definitivamente es muy interesante conocer cómo ABB trabaja desde sus diferentes negocios a favor de una mejor calidad de vida. Lina, lo que nuestros invitados nos contaron hace que tanto empresas como ciudadanos identifiquemos buenas prácticas y formas de articularnos para reducir nuestra huella de carbono y así extender el impacto positivo que generan estas acciones. Totalmente de acuerdo. Todos somos clave para lograr un mejor futuro, haciendo un mejor uso de las nuevas tecnologías, la innovación y demás soluciones, productos o estrategias que empresas como ABB ofrecen. Así es, le damos las gracias a Edwin, a Rojo y a por su tiempo y también a todos nuestros oyentes. Nos encontraremos en una próxima transmisión y manténganse siempre conectados con ABB on. ABB on, innovación y tecnología más cerca de ti. Escucha nuestro podcast en Spotify, ABB on, tecnología e innovación. En Google Podcast también nos encontrarás como ABB on, tecnología e innovación y en YouTube, ABB on Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como ABB en Colombia, en Instagram como ABB Colombia y en Twitter ABB en Colombia. Tecnología e innovación más cerca de ti.